Muy buenos días, la primera sala penal de Alco Paraná realizará el sorteo de la fecha con seis resoluciones. Dicho sorteo se iniciará por la vicepresidenta, la doctora Miriam Ríquez, considerando que en la última fecha ha sido el presidente que le habla a la provincia de Alcaldi, el último provincia de Alcaldi. Procedemos al ingreso de las borrillas, en total existen seis causas a ser soldeadas, con un recurso de la sala general de intercambio. Bolivia 4 corresponde a la causa Andrés Salinas, Diego y otros, sobre su cuento hecho con interdicción de la región, predominante en la más clara, Miriam Ríquez. Número 2 corresponde a la causa identificada en el nombre de Fatima, Raquel Cortillo, del Eretma, y otros sobre su cuento hecho con interdicción de la amenaza. Corresponde a la causa identificada en el nombre de Fatima, Raquel Cortillo, del Eretma, y otros sobre su cuento hecho con interdicción de la amenaza. La propina corresponde a la amenaza de Raquel Cortillo, del Eretma, y otros sobre su cuento hecho con interdicción de la amenaza. La propina corresponde a la amenaza de Raquel Cortillo, del Eretma, y otros sobre su cuento hecho con interdicción de la amenaza. El Eretma significa etc. La propina corresponde a la amenaza de Raquel Cortillo, del Eretma, y otros sobre su cuento hecho con interdicción de la amenaza. y una idea de decisión de confidencia. 1. La protección por los problemas de trabajo con un insolore. Regulación de los áreas profesionales presentado por abogado Fernández de Aurodí, de la Cauta Minister Público contra Jorge Luis Rente, arreglo sobre el espacio. Procedemos a la firma del acta. Miembro Maniflado de la Administración. 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 Muchas gracias por su atención.